El Centro de Educación Especial San Rafael de Granada tiene algo que lo hace diferente del resto. Sus responsables decidieron innovar e instalaron esta sala de cromoterapia. Mediante el uso de tres colores ayudan a volver a equilibrar emocionalmente a los alumnos con trastorno grave de comportamiento. Somos el primer centro de toda España, el centro educativo, en el cual disponemos de una sala de este tipo. Estos alumnos cuando tienen estos estallidos emocionales están sufriendo y por lo tanto eso condiciona negativamente su vida. De ahí surgió la necesidad de crear este espacio, la sala de cromoterapia. Un lugar que va a permitir que el niño pueda volver a la vuelta, a la calma a nivel fisiológico. El verde es un color sedativo, disminuye la tensión sanguínea, calma el nerviosismo y la cólera. El azul es refrescante y genera un efecto de paz y tranquilidad. El violeta disminuye la angustia, las fobias y el miedo. Se trata de un método terapéutico que en este centro han adaptado y beneficia a muchos alumnos, no solo a los que tienen trastornos de conducta. Para controlar un poco los estallidos emocionales de los alumnos y para trabajar a nivel de relajación y de estimulación de los mismos. Se ha convertido en un recurso fundamental dentro del colegio, utilizado por los profesores para dar bienestar a nuestros alumnos. No solamente a los que tienen trastornos de conducta, sino también a aquellos que tienen problemas de hiperactividad, nerviosismo, tim nervioso o incluso para niños, sin trastornos de conducta pero que tienen problemas motores. Por tanto, el perfil del alumnado que puede asistir a estas sesiones es amplio. Unas sesiones que suelen tener una duración de entre 20 y 30 minutos. Muy bien, mire. Todo así. Muy bien.